Hey, 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 esto es Momentum, ready to meet a man Microphone, 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 check up 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 Súbeme ese boom bap, que esto se puso sabroso Mira quien llega es JC Willis con un flow ochentoso Yo, el rapper y metro siempre picoso Liricalmente ingenioso Algo vertiginoso, pero tranquilos que esto no se trata de mí Se trata del maestro a quien mi vida le di Yo le conocí, eso que ni lo vi No tiene Instagram ni Twitter, pero yo lo seguí Y él me ha dado la encomienda De predicar el evangelio, pero no por contienda Eso no quiere decir que yo calle su verdad Aun cuando su verdad ofenda Tengo la responsabilidad De llevar el amor de Cristo a la humanidad Me tocó la generación con más fragilidad Llama en odio todo lo que hiera su sensibilidad Lo siento, no hay opciones pa' este mensajero No hay manera de encajar en este mundo y ser sincero Dios primero, segundo y tercero Yo prefiero ser odiado en vez de embustero Yo sigo en movimiento, sobre el pavimento En modo resistencia estoy Con base y fundamento Soy un instrumento, Jesús mi sustento Y voy Nadando contra la corriente Cumpliendo la misión intensamente Conectado a la fuente Continuamente viviendo el momento I'm a, I'm a, I'm a, I'm a, I'm a, I'm a warrior Mi padre me dio el armamento necesario Desde el acontecimiento de la Cruz del Calvario Se garantizó que yo sería legendario Perdón Sé que no se trata de mí Sino de Cristo en mí Pero yo soy el referente El que lleva en la frente una etiqueta que dice Le tiro al conejo y al residente Que tire la primera piedra El que no lo pensó El que no lo dijo y me señaló Que Dios bendiga y que perdone al que escribió Que fulano y que mengano eran más cristianos que yo No mencionaré sus nombres nuevamente Ya lo dedujiste, tú eres inteligente Siempre aparece algún creyente Contraproducente que prefiere a Barrabás Evidentemente Todo cristiano es mi hermano y compatriota Ya Jesús ganó, aquí nadie está en derrota Cambié en el tema, no todo es Justin Bieber o Jota Hablé de Jesús porque el tiempo ya se agota Yo sigo en movimiento, sobre el pavimento En modo resistencia estoy Con paz y fundamento, soy un instrumento Jesús mi sustento y voy Nadando contra la corriente Cumpliendo la misión intensamente Conectado a la fuente Continuamente viviendo el momento Se acabó No, no se acabó Ya Doy un giro 360 en una pista suculenta Con un bajo que revienta Sube lo que se sienta Redimido representa Siempre con sal y pimienta Con un flow que se incrementa De forma violenta Bro, ya quiero que se llene la iglesia Bro, ya quiero que se llene el concierto Bro, yo quiero un mundo sin máscaras Aquí estoy soñando despierto Un clásico de River contra boca El estadio lleno y sin tapabocas Quiero dar abrazos, quiero ir al cine Que el distanciamiento termine Quiero ver libre al pueblo cubano Y al pueblo venezolano Que la gente vote con buena memoria Y que nunca gobierne un tirano A lo mejor estoy pidiendo demasiado A lo mejor escribí esto emocionado Es que espero lo mejor Pero para lo peor estoy preparado Mientras tanto sigo en el redil Entre las trincheras con mi fusil Apuntando de forma sutil Al menos preciado y vil En mi cabeza hay más ganas Y en mi corazón hay más ganas De seguir haciendo canciones Para evangelizar a los panas Con Alex Surdo y con Funky Soltamos el disco de uno Humildemente y como decía La pusimos en Neptuno A mi Dios toda la gloria Solo a él y a más ninguno Ahora les presento Momentum En el momento oportuno Oye, y en mi República Dominicana ¿Cuándo es que van a aprobar El nuevo Código Penal? ¿Le estamos dando seguimiento? Mañana puede ser Que no brille más el sol Podrán quemar mi piel Más no podrán quebrantar mi fe Yo creeré, confiado estaré No hay nada imposible para Dios Yo creeré, confiado estaré Por la fe que mueve montañas Al otro lado yo cruzaré Para Dios no hay nada imposible No hay nada, nada Sobre las aguas caminaré Oh, 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 oh Nothing's impossible Oh, 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 oh Nothing's impossible Yo, es por la fe que sé Que el día va a esclarecerse Sin importar lo oscuro que se ve Lo sé, mi fe no va a desvanecerse Sino que va a aumentarse Todo es posible Para el que cree, lo sé Puede que yo sea el menos indicado El más subestimado El menos calificado Pero si Dios camina de mi lado No importa la montaña Cruzaré del otro lado Y no, no va a ser a mi manera Pues mis pasos no siempre van por la vía correcta Yo voy a esperar en Dios y en su voluntad La cual es buena, agradable y perfecta Yo creeré Confiado estaré No hay nada, imposible No hay nada, imposible Yo creeré Confiado estaré Por la fe que mueve montañas Al otro lado yo cruzaré Para Dios no hay nada, imposible No hay nada, no sobre las aguas Caminaré Yeah, yeah Oh, 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 oh Oh, 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 oh Nothing's in possible Oh, 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 oh Nothing's in possible Y yo confiaré, creeré, por donde Dios indique caminaré No desmayaré, no me rendiré, sé que mi milagro lo veré Ya he visto su mano y su providencia, lo que tengo y lo que soy a él lo debo Me ha coronado de favores y si lo hizo ayer pues hoy va a hacerlo de nuevo La fe que mueve montañas, mueve montañas Al otro lado yo cruzaré, yo cruzaré Para Dios no hay nada imposible, sobre las aguas caminaré Oh, 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 oh Oh, man. All my people get ready. La buena nota. Mr. DJ, song for the replay. Mr. DJ, song for the replay. Mr. DJ, song for the replay. He revimido, man. Este día yo la quiero pasar. Mi luz voy a dejar brillar. A todo el mundo quiero contagiar. Buena onda. Buena onda. Buena onda. Dime dónde es que yo le voy a llegar. Buena onda. Buena noticia le voy a brindar. Buena onda. Buena onda y sin dejar de salar. Buena onda. Buena onda. Buena onda. La, 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 la. La buena nota. La bendición del padre por encima se me nota. Polo negativo pa' la suela de mi bota. Al envidioso le bloqueé la pelota. 100% amor y cero bronca. Pero saladito porque no soy Willy Wonka. Hoy cantaré hasta que la voz me quede ronca. Esto no es reggaeton. Esto es reggaetonka. Bien pesado. Flow exagerado. El raperímetro lo tengo quemado. Todo el que me había subestimao ahora dice ese redimido está pasado. Este día yo la quiero pasar. Buena onda. Mi luz voy a dejar brillar. Buena onda. A todo el mundo quiero contagiar. Buena onda. Buena onda. Buena onda. Dime dónde es que yo le voy a llegar. Buena onda. Buena noticia le voy a brindar. Buena onda. Buena onda y sin dejar de salar. Buena onda. Buena onda. Buena onda. Que Dios bendiga al que me fustiga, al que me persigue, al que me investiga. Buscando en mis ojos pajas de hormiga y en sus ojos tiene troncos de viga y esa tema. Demasiado llegue mi memoria ram. Comentarios negativos van directo al spam. I'm sorry pero Dios conmigo tiene un plan. Que no cabe en tu mundito del Instagram. Buena onda sin negar lo que soy. Al que pida razón de mi fe yo se la doy. Y si quieres pelea ya es tarde para hoy. Ya tuve la victoria por el gran yo soy. What's up. Este día yo la quiero pasar. Buena onda. Mi luz voy a dejar brillar. Buena onda. A todo el mundo quiero contagiar. Buena onda. Buena onda. Buena onda. Dime dónde es que yo le voy a llegar. Buena onda. Buena noticia le voy a brindar. Buena onda. Buena onda y sin dejar de salar. Buena onda. Buena onda. Buena onda. Uuh. Dímelo, Kardec Oh, no Ya no soy lo que ya fui Me fíe de mis caminos Mi primer amor perdí Me alejé de tu verdad Tú como siempre estás aquí Amándome a pesar de mí Veme aquí, restáurame ¿A dónde iré si no a ti? Vuelvo a levantarme Vuelvo a caminar Vuelvo a refugiarme Tu amor y tu verdad Vuelvo a levantarme Vuelvo a comenzar No voy a soltarme de tu mano jamás Vuelvo a ti Vuelvo a ti Vuelvo a ti Jesús Abandoné tu voluntad Por seguir mis planes Y poco a poco me fui hundiendo En los afanes Herido fui Y no te permití que me sanes Y en la lucha por salvarme No permití que ganes Y así Cambiaron mis prioridades Cambié tus verdades Por mis realidades Vanidades Se volvieron necesidades Sucumbí a mis debilidades Y ansiedades Cada día más de mí Y menos de ti Cada día más cerca de un abismo Cambié de rumbo Y sin darme cuenta me perdí Pues yo no fui honesto Ni conmigo mismo Más de tu amor Nada puede separarme Has dejado las noventa y nueve Para rescatarme Me ataré a tu manto Y no voy a soltarme Padre bueno en tu nombre yo Vuelvo a levantarme Vuelvo a caminar Vuelvo a levantarme Vuelvo a levantarme Vuelvo a levantarme Vuelvo a comenzar No voy a soltarme Toda tu mano que amas Vuelvo a ti Vuelvo a ti Vuelvo a ti Jesús Vuelvo a ti Vuelvo a ti Vuelvo a ti Vuelvo a ti Jesús Me dejé contagiar del virus de la indiferencia y hoy soy responsable por cada consecuencia Hoy decido vivir en obediencia, a tu palabra no pondré resistencia Saca mis pies del resbaladero, rompe mi corazón alfarero Quiero empezar de cero con tu reino y tu justicia primero yo Vuelvo a levantarme Vuelvo a caminar Vuelvo a apoyarme Vuelvo a apoyarme Tu amor y tu verme Vuelvo a ti 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 Oh mi Dios Vuelvo a ti 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 Ese tipo es un peligro terrible Ciérrale el paso al incorregible No le hagas caso al incorregible Apágale la música al incorregible Ese tipo es un peligro terrible Deep, deep, yup, yup El redimido, man Yo no soy el único incorregible, ok Por ahí hay dos o tres más Muchos más Dímelo, Kardec El incorregible Oh, man El incorregible Ciérrale la puerta al incorregible Te amo I love you Te amo Oh, man Te amo Definitivamente Eres una bendición I love you I wanna spend my whole life loving you Je tente tu la voce de mon coeur Amore mio Te amo Hey, amo tu voz Amo tu mirada Amo cuando ríes de manera descontrolada Amo lo que soy desde el día de tu llegada Amo este querer dártelo todo aunque no exiges nada Y yo nunca pensé ser correspondido por la persona más interesante que he conocido No fue cupido Es que a Dios se le ha ocurrido haberme bendecido Estoy tan agradecido En la primera charla que contigo En la primera charla que contigo sostuve En la primera charla que contigo sostuve Mi corazón quiso correr a ti y casi lo detuve Te clavaste en mi mente y ya no me contuve Y hoy eres la realidad de un sueño que siempre tuve Un encuentro de vidas paralelas Dos personas muy distintas pero con almas gemelas Tu corazón y el mío Un mismo latido Una nueva serenata te he traído yo Te amo Definitivamente eres una bendición I love you I wanna spend my whole life loving you Je tente tu la voce de mon coeur Amore mio Te amo Eres la cosa más linda que existe La definición de hermosura en ti cobra sentido En cuanto a mí, no sé lo que me viste Pero haré que nunca te arrepientas de haberme elegido Tú, la musa de mis versos Y tu boca el mar donde desembocan mis besos Tus besos viven en mi memoria inmersos Todos y cada uno bien tersos En mi estómago aún siento cosquillas Y no son mariposas Son tus mejillas A la verdad que Dios sigue haciendo maravillas Por ti no daría una sino todas mis costillas Y antes de que se arrugue nuestra piel Bailaré contigo un vals Bajo la torre Eiffel Yo soy el banal Y tú eres la miel Y en el nombre de Jesús Voy a serte siempre fiel Rebendido, man Te amo Te amo Definitivamente eres una bendición I love you I wanna spend my whole life loving you Je t'aime de tu Je t'aime de tu La force de mon cœur Amor mío Amor mío Te amo Este es su manifesto Y empezamos con Rubinsky RBK Verdad o mentira La verdad es que muchos suenan demasiado charro Por eso solo hablan de sus prendas y de sus carros Sigo matando clean, con las manos no me embarro La verdad es que va a forzar las rimas cuando la agarro La ira de Dios desciende contra la impiedad De los hombres que detienen con injusticia la verdad La verdad es excluyente de toda relatividad La mentira camina, pero no corre a na' Solo se encadena el que vive una mentira Porque inventará mil más Tienes pasos, tener la primera, deje su loquera Nadie le cree esa palabrera Todo lo que tú digas, hablará en libertad o tu condena No hay mayor verdad que la mentira siendo desmentida Y no hay mayor mentira que la verdad malentendida Por tal razón, tamo en esta movida Pa' dar vida y cordura A los que en la falsedad deliran Sepan que es el momento, tamo dando seguimiento A los que odian que le mienta, pero viven mintiendo A los que decir la verdad es estar ofendiendo Que se ofenda, bajamos desacatado y corriendo Somos la piedra en el zapato del que pise Tú eres el más sabio, ven, no el de pa' que guise Hay verdad y hay verdades, listen La verdad es Jesús Y las verdades son las que él dice Damas y caballeros Con ustedes el MC mecánico En este manifesto Fama y fortuna Como ladrona te sorprende la fama Yo olvidaste a mamá Ahora eres el hombre en llamas ¿Quién te ama o quién te llama? Cuando ella cambia de ruta Y la fama como prostituta duerme en otra cama Todos te aclaman por un rato Matan tu talento y nato Te hacen esclavo del arrebatos Y firmas contrato Pero ya yo brinqué el plato Escapando hace rato Y no me importa Si la voz es cara Si el amor es barato Desde pequeño Quería ser famoso como tú quieres Pero la fortuna No te va a dar poderes Al contrario Pierdes tu alma Los amigos y las mujeres Porque todos te conocen Pero nadie sabe quién eres Yo ya soy famoso Y eso solo me ha puesto ansioso Mi felicidad se la debo al todopoderoso El aposento en la casa Rompiendo el hielo Yo no soy duro por mi casa Yo soy duro en el cielo Todos quieren fama y fortuna Sin saber el precio a pagar Sin saber lo que te va a quitar Tú no te has puesto a pensar Como Anuel y J Balvin El vacío no pueden llenar Porque solamente Dios Tiene acceso a ese lugar Willy preguntó Que se aceptaba el desafío Y Dios reveló este mensaje Pan de vida pa' limpio Porque su concierto está lleno Y su corazón vacío Tu perreo No se compara con lo mío Let's go Yao Tercer episodio Vida o muerte Y es el turno del petróleo Tatán el profeta Mientras Cristo está en mi barca Del hip hop me siento un monarca No necesito Gucci Cristo en mí dejó su marca Cuando derrotó A la viejita de la parca Traje salvación pa' todo el que sube en el arca No le temas a la muerte Está bien es segura Temele a tus acciones Que en vida te pasan factura Ya yo morí una vez Soy nueva criatura En mi corazón ya no hay heridas ni fractura Mueren por asesinato Mueren por maltrato Nato anda de chivato Mueren cualquier rato Mueren cuando se arrebatan Si se desacatan Tratando de vivir con las cosas que los matan ¿Cuál será nuestro destino? La muerte La muerte Estar vivo es solo cosa de suerte Porque nadie se le escapa Cualquier día te atrapa Yo tengo un héroe sin capa Que por mí venció a la muerte Te preguntas qué pasaría Si los dos llegamos al cielo Y estamos en el mismo lugar Tú que te la pasaste el tiempo vacilando Y yo me la pasé en la iglesia Y no dejé de predicar Al final tú no pierdes Ni yo tampoco Yo viví una vida sana De la cual no me voy a quejar Ahora supongamos lo contrario Que es cierto lo del Calvario ¿A dónde tú vas a quedar? Yo He redimido, man Último episodio de este manifesto Amor y odio Los de la pauta, por supuesto Aunque te suene molesto Los Daniel Sadrach, Mensag y Abed Nego del texto Un honesto manifesto Pa'l sistema descompuesto Siempre fuera de liga Nunca fuera de contexto Amor y odio El episodio que me toca Corazones de carne Versus corazones de roca ¿De qué está hecho el tuyo? Bueno, abre la boca Y escucha tus palabras Ese test no se equivoca Si das odio por odio Es obvio que ya perdiste Si amas a quien te odia Celebra que ya venciste Si algo malo hiciste Pues pide perdón por eso Si te odian por tu progreso Pues que ellos breguen con eso El amor es antídoto El odio es veneno El amor no busca lo suyo El odio envidia lo ajeno El amor aunque duele cura El odio te hiere El odio siempre mata El amor nunca muere El odio es una prisión El amor es la llave Y es el extinguidor Para que el odio se apague Y aunque suene paradójico El que sabe, sabe Mientras más pequeño el corazón Más odio le cabe De todo lo que yo escribí Esto es solo una rapsodia Con amor, por favor Dejen de sembrar discordia Dios es amor El repudia Pero no odia Si estamos vivos Dios es por su gracia y misericordia Oh, oh Este es el manifesto Natán El petróleo El filip El filial en sí mecánico El Biscard BK Y este servidor Redimido, man Dímelo, Kardec Manifesto Manifesto Hey, wow Secuestramos la emisora Y no la devolvemos ahora Trajimos la música que bendice Porque en el cielo se elabora Medicina para el cora El consuelo pa'l que llora En la Biblia está la verdadera nota Así que bota ya tu encendedora Hey, latino Con el fuego divino Somos el nuevo vino En bachadril pero fino Hey, latino Con el fuego divino Somos el nuevo vino En bachadril pero fino Llegan los hijos del rey Jeshuami sensei Please get out of my way Dilo, Dilo Llegan los hijos del rey Jeshuami sensei Please get out of my way Chillin' drill Bachata Bachata Director de la mata Fiesta sensata Desde el matutino En la noche Vigila y fogata Llegale sin corbata En el sonata O el bugata En lo que sea que sea Con un inconverso Que de eso se trata Aquí tenemos el asunto Que no se encuentra en el punto Tiene que ver lo que pasa Cuando estamos juntos Yo que tú me apunto Demasiado Tiempo en el encierro Hoy nos juntamos Y a todos los malos Allí le vamos a dar entierro Fuego divino desciende otra vez Como en Pentecostés Como en Pentecostés Fuego divino desciende otra vez Como en Pentecostés Como en Pentecostés Hey, Latino Con el fuego divino Somos el nuevo vino En bachatriz pero un fino Hey, Latino Con el fuego divino Somos el nuevo vino En bachatriz pero un fino Llegan los hijos del rey Jeshuami sensei Please get out of my way Llegan los hijos del rey Jeshuami sensei Please get out of my way Go crazy For Jason Go crazy Go crazy His gracious Amazing Moon fire Del cielo Moon fire Que nadie tire la toalla ¿Por qué mi Cristo no falla? En Envidiolandia me llaman wack En Sudamérica soy un crack Yo no voy al gym todavía Pero rapeando tengo un six pack Yo nunca dije I'm back Porque nunca dejé el attack Oye vayermas la mía que me emocioné y me salí del track Vuelvo al tema Con rima y con rema Sin romo y sin rama Burlao del sistema Bendición supreme Y sin anatema Aquí la cosa está buena porque la presencia de mi señor es suprema Hey Latino Con el fuego divino Somos el nuevo vino En bachatril pero fino Hey Latino Con el fuego divino Somos el nuevo vino En bachatril pero fino Llegan los hijos del rey Jeshuami sensei Please get out of my way Llegan los hijos del rey Jeshuami sensei Please get out of my way Con el fuego divino Desciéndote a vez Dímelo Mariel Con el fuego divino Desciéndote a vez No falle Marielaren al beat No falle Con el fuego divino Desciéndote a vez Con el fuego divino En bachatril Tengo tu verdad y tu palabra Y la promesa de que no me dejarás No te puedo ver, no te puedo tocar Pero contigo tengo la seguridad Que tú conmigo estás Y no me abrazarás la soledad Tu amor me sostendrá Tú conmigo estás Aunque ande en valle de sombra Aunque tenga el mundo en mi contra Tu presencia me rodea Tú conmigo estás Aunque ande en valle de sombra Aunque tenga el mundo en mi contra Tu presencia me rodea Que por qué me amas tanto pues no lo sé Por qué me perdonaste pues no lo sé Yo solo sé, que sé, que lo sé Contigo tengo más de lo que jamás pensé En la realidad de mi humanidad Descubrí la dependencia de tu divinidad Tú mi socorro, mi amparo, mi majestad En ti encontré la verdadera libertad Te amo Pero tú me amaste primero Tomando mi lugar en el madero Luz de mi sendero Fiel consejero Salvador y protector León y cordero Yo soy quien menos te merecía Tú eres la poesía que me apasiona De niño nunca me avergonzaría Porque tú eres mi corona Tú conmigo estás Aunque ande en valle de sombra Aunque tenga el mundo en mi contra Tu presencia me rodea Tú conmigo estás Aunque ande en valle de sombra Aunque tenga el mundo en mi contra Tu presencia me rodea Ya no intentaré comprender tu amor Ni la razón de tu gracia y tu favor Tu presencia en mí Qué gran honor Eres el río que corre por mi interior Y así como una oruga convertida en mariposa Has hecho en mi vida una oruga tan hermosa Y valiosa escogida para hoy A ti te debo todo lo que tengo y lo que soy Jesús mi vida es tuya Toda la gloria es tuya Jesús mi familia es tuya No hay nada bueno en mí que no se te atribuya Aleluya Aleluya Tú conmigo estás Aunque ande en valle de sombra Aunque tenga el mundo en mi contra Tu presencia me rodea Misericordioso Bondadoso Bondadoso Rey de reyes Señor de señores Te exaltamos Eres la razón de nuestra existencia Y esto es para ti De parte de Aby Valdez Y este servidor Redimido Oh, man Oh, man You better Yo Yeah Dale pa' arriba, pa' arriba Nunca pa' bajo Siempre pa' arriba Que llegó el que te motiva Te traje del agua viva Dale pa' arriba, pa' arriba Nunca pa' bajo Siempre pa' arriba Que llegó el que te motiva Te traje del agua viva Don 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 Siempre humildón Don 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 Con mi cuadrón Don 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 Eso me dijo a mí, mi mamá Underbox, la gloria de Dios Yo tengo el don Ey Don 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 Siempre humildón Ey Don 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 Con mi cuadrón Ey Don 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 Eso me dijo a mí, mi mamá Underbox, la gloria de Dios Uuuuh Tenis No Ropa No Prenda No Yeah Yo hablo del Bowel que me salvó También a Jokio El Dios de Isaac El Dios de Abraham El Dios de Jacob Conmigo no Del infierno Jesús me sacó Bro Yo no hago esto por premio Jesús controla mi gremio Con Dios yo tengo un convenio Hijo de Fler y Daniel Y esto es de Eugenio En Argentina dice sos un genio Pero se trata de Dios Aquel que murió hace dos milenios Dale pa' arriba, pa' arriba Nunca pa' abajo Siempre pa' arriba Que llegó el que te motiva Te traje del agua viva Ey Dale pa' arriba, pa' arriba Nunca pa' abajo Siempre pa' arriba Que llegó el que te motiva Te traje del agua viva Yo tengo el don Don, don, don Siempre humildón Don, don, don Con mi escuadrón Don, don, don Mi mamá se puso a goza Cuando me vio usando este don Yo tengo el don Don, don, don Siempre humildón Don, don, don Con mi escuadrón Don, don, don Mi mamá se puso a goza Cuando me vio usando este don Tengo el don Tigre y don Casa en Atlanta En el cielo mansión En la oscuridad Brillo como neón La movie en play De Cristo el guión El don que Dios le dio Willy el andrón Don que no quiero usar Rector el son Don con el que vico Fue mi inspiración Tito es el bambino Y Jesús mi patrón Soy casi un don Pero este don Está en la autorrenovación No soy rabacucu Pero me transformo En otra dimensión Siempre original Nunca clon Cristo me hizo una transfusión Si me hacen la prueba De ADN Saldría Hijo de león Donde escuches esta fusión Este don drill Con el merengón Don, 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 don Don worry Mi happy alaba de corazón Yo tengo el don Don, don Con siempre humildón Don, don, don Con mi escuadrón Don, don, don Eso me dijo a mí Mi mamá Underbox La gloria de Dios Yo tengo el don Don, don, don Siempre humildón Don, don, don Con mi escuadrón Don, don, don Mi mamá se puso a gozar Cuando me vio usando este don Yo tengo el don Don, 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 don Siempre humildón Don, don, don Con mi escuadrón Don, don, don Mi mamá se puso a gozar Cuando me vio usando este don Yo, estamos gozando ¿Quién veo? Underbox Ready middle man Tengo el don Digiri don Oh, man Andamos dando una ronda Y ten cuidado como anda Es mejor que tú respondas Y ya verán quién manda Le vamos a llegar con el combo Del cielo prendieron los guiongos Eso pa' que el mal no te provoque Esta noche nos vamos pa'l bloque A predicar pa'l bloque Que la verdad lo choque Yeah, yeah Ya verán cuando el cielo lo toque A predicar pa'l bloque Que la verdad lo choque Yeah, yeah Ya verán cuando el cielo lo toque Hoy el party lo montamos en el bloque Hoy la iglesia se tira pa'l bloque Hay mucha necesidad en el bloque Jesús es necesario Las cartas de Moiseja Juan Se las vine a contar en el 4-1 Porque la pinta no me la despinta Ni con Magi Juan Yo tengo a Cristo de mi lado Y para mí eso es suficiente Pa' darle contra el piso al diablo Y a su confidente Yo pa' dan ¿Los demonios dónde están? Que ando con cuatro bocinas Y tres evangelistas dentro de una van Y donde los pillemos En pleno teteo con el clan Abrimos las compuertas Y nos bajamos a presentar el clan en el bloque Con las manos unidas en aceite dando toque El que quiera Jesús que lo convoque Porque el milagro es pa'l que lo provoque Enfoque Porque los títeres no son el enfoque Que la palabra rompa donde la coloque Pa' verlos llorando cuando Dios los toque Hoy el party lo montamos en el bloque Hoy la iglesia se tira pa'l bloque Hay mucha necesidad en el bloque Jesús es necesario en el barrio Hoy el party lo montamos en el bloque Hoy la iglesia se tira pa'l bloque Hay mucha necesidad en el bloque Jesús es necesario en el barrio Ya voy de camino y sin corta Sin corillo y con escorta Pa' que quiero un Uber si Dios me transporta Cristo va conmigo Cristóbal conmigo Los demonios no me soportan Vamos pa' adentro Pa'l bloque no lo te cemento A ponerte happy si no estás contento Las tinieblas siempre tiemblan cuando entro Cuando entro Vamos pa' adentro Pa'l bloque no lo te cemento A ponerte happy si no estás contento Las tinieblas siempre tiemblan cuando entro Cuando entro Hoy el party lo montamos en el bloque Hoy la iglesia se tira pa'l bloque, hay mucha necesidad en el bloque, Jesús es necesario. En el barrio. Bloque, a predicar pa'l bloque, que la verdad lo choque, yeah, yeah. Ya verán cuando el cielo lo toque. Loque, loque, no vinimos a dar retoque, sino para darle un nuevo enfoque. Le trajimos un río para que el alma no se sofoque y tenga el corazón desemboque. Vamos pa'l ring, pa' ver cómo pelea el king. Ya se están gozando esos tilín. Tenemos el pin pa' que al cielo accese. Director multiplicador de peces. Hoy le subo la bocina pa' que apague la bachata a la vecina. Que no sabe que Cristo ya se avecina. Pa' que lo escuche el títer y que se pase en la esquina. Que tiene que niscar y no sabe dónde camina. Hey, de la embrega al rey. Y olviden la anuela del aceite. Que el bloque está gritando Mayday. Les llegó el day. La luz dejó la soledad en display. Y la vida nos alivia con Ben Day. Vamos pa' la checa. Llegamos al bloque. Sube pa' que esto se note. Venimos todos del barrio donde nace guarrio con corazón noble. Vamos pa' la checa. Llegamos al bloque. Sube pa' que esto se note. Venimos todos del barrio donde nace guarrio con corazón noble. Como underbox haciendo Tilly. Lo saca Biggie. Ahora escucho el Philip. No soy el sinca pero soy sicario de los remix. Me salvo tantas veces de la muerte que soy Billy. Soy como el zurdo Messi. Dile Willy. La iglesia va pa' la calle. Y no hay que dar mucho detalle. Llegó la luz. Un avivamiento que hace que estalle. Predicando patrito va hasta el que el disco se raye. La iglesia unida imposible que falle. Que el diablo se calle. Vino a rescatar el pibe de la villa. Donde falta amor como faltan las zapatillas. Hoy la esperanza brilla. Para esa madre que piden por su hijo de rodillas. Porque el amor descansa. Lo entendí cuando dormí en la plaza. Cuando la soledad solo te abraza. Pero vino Jesús para salvarme de la brasa. En el medio del desierto casi muerto. Vardiendo estaba la zarza. A ver hermano. Usted que dice ser cristiano. Cuando ves a un vagabundo porque no le da la mano. Hay que dejar el odio a buen costado. Tengo que cambiar yo si no quiere cambiar mi hermano. A predicar pa'l bloque. Que la verdad lo choque. Ya verán cuando el cielo lo toque. Hoy el party lo montamos en el bloque. Hoy la iglesia se tira pa'l bloque. Hay mucha necesidad en el bloque. Jesús es necesario. Vamos pa'l bloque. Vamos pa'l bloque. Haga la fila como la fuerza de choque. La iglesia pa'l bloque. Que la pasión nunca se agote. Tengo modo resistencia al enfoque. Vamos a galope. Iglesia pa'l bloque. Cuando descienda su gloria no se alborote. Porque. Vamos pa'l bloque. Sientan el toque. Nunca te abandonan que detrás de los barrotes. La gerencia más vivo es para que yo rompiera. En la esquina donde me crié como una fierra. Donde la viejita brava pa' que no volviera. Pero Dios me dijo regresa, dale duro pa' que interfiera. Ahora el party bloque y la calle está prendida. Yo vengo aquí conozcas el Mesías. Por si no lo sabías que ironía. Que el Dios que te visita hoy te esquivó la muerte el otro día. Vamos a galope y esa pa'l bloque. Cuando descienda su gloria no se alborote. Porque. Vamos pa'l bloque. Sientan el toque. Que nunca te abandonan que detrás de los barrotes. Yo. Yo. Si eres sal sal por fuera. Yo. Yo. Nos vamos pa'l calle. Yo. Yo. Este es el momento man. Here we go. Here we go. Suban la bocina en la troca. Lleguemos con la música que al barrio convoca. Mucho titerito living la vida loca. Pero hoy haremos que se choquen con la rock. Cristo. Mételes a son batería reggaeton. De trap, de rap, pero llevando salvación. Música urbana, la expresión del callejón. Con el evangelio, tremenda revolución. En RD pa'l barrio, en PR pa'l cassette. En la yeka, brother, fue que yo empecé. Predicándole al capo y al sicario del vecindario desde los tiempos del cassette. Vamos pa' la yeka. Los cristianos hoy se tiran pa'l bloque. Jesús puede cambiar el bloque. Bloque. Vamos pa' la yeka. Los cristianos hoy se tiran pa'l bloque. Jesús puede cambiar el bloque. Bloque. A predicar pa'l bloque. Que la verdad lo choque. Yeah, yeah. Ya verán cuando el cielo lo toque. Hoy el party lo montamos en el bloque. Hoy la iglesia se tira pa'l bloque. Hay mucha necesidad en el bloque. Jesús es necesario en el party. Oh, man. Oh, man. Yo. Dímelo, Maero. Cardet. Tronic. Redimido, man. El Leopold. Idiomar. Cristian. Pa'l. D. D. Alex. Alex. Somi Perfetti. Con Alex Zurdo yo me tiro pa'l bloque. Con Tommy Perfetti yo me tiro pa'l bloque. Con mi idioma yo me tiro pa'l bloque. Y con el leo pa'l bloque. Pa'l bloque. Pa'l bloque. Esto es momento.